Esta canción se llama Hoy estos versos le traje Pa' llevármela a esos parajes Y realizar todas sus fantasías De la que yo y solo yo tengo la clave Descuide, ya no puede hacer nada Porque se encuentra hipnotizada Aquí ya no hay pero que valga Es esto hasta que su curiosidad quede saciado Qué ganas de pintar de sensualidad la habitación A mí el instinto me lleva a tratar de bajarle las estrellas Espero usted se atreva porque poco tiempo nos queda Cada una de sus caricias me eleva como si no hubiese gravedad Me enloquece su sensualidad Cada una de sus caricias me eleva como si no hubiese gravedad Lo espero despierta Con mis sentidos alerta Su piel sobre la mía brinca decenta y plena receptividad No me importa perderme Porque despacio te entregas Porque despacio te entregas Te respiro tan cerca y en pleno viaje Parece todo levitar Qué ganas de pintar de sensualidad la habitación A mí el instinto me lleva a no perder la cadencia Que el poco tiempo que quedamos Amor Poder juntos soñar Cada una de sus caricias me eleva como si no hubiese gravedad Me enloquece su sensualidad Cada una de sus caricias me eleva como si no hubiese gravedad A mí el instinto me eleva como si no hubiese gravedad A mí el instinto me eleva como si no hubiese gravedad La 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 Sincronización Andrea Oroz ¡Gracias!